Bienvenidos y bienvenidas a esta saga de videos que denuncian el genocidio que está cometiendo el gobierno sionista de Israel y su ejército contra el pueblo palestino con la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea Esto es Historia Política para Surtos Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar El éxodo será respondido con muchísima violencia Con la barbarie misma Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca Ya podemos ver entonces el futuro El cierre de la democracia, su final y la barbarie desatada contra nuestros pueblos Los pueblos que no emitimos CO2 Los pueblos pobres Es evitable este futuro de una gasa generalizada sobre el éxodo creciente de nuestros pueblos Las votaciones en las Naciones Unidas sobre la barbarie contra Palestina marcan una fragmentación política mundial Aún hay países que a punto de hundirse como las islas de Guanabatú y otras islas votan contra Palestina Pero la inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie Solo votan a favor del genocidio Los pocos países de Europa y Norteamérica Los grandes consumidores de carbono No hay por tanto alternativa que el camino de siempre El camino de la unidad de los pobres y su lucha Estos de todos los días en Palestina Más de 30 cadáveres ejecutados aquí en Marroco Y con las manos atadas Han sido descubiertas dentro del patio de una escuela En vez de la Liyan Al norte de Gaza Tras la retirada parcial del ejército israelí de la zona Genocidio Francotirados israelíes Asesinan a cualquiera que intente salir del hospital Al-Almay En la ciudad de Kanyunis En el sur de la franja de Gaza Liyan y Hint Dos menores palestinas Fueron atacadas por el ejército israelí Cuando estaban dentro de un coche con sus familiares Liyan murió Y Hint permaneció dentro del vehículo Esperando que una ambulancia de la Media Luna Roja Viniera a rescatarla Sin embargo El ejército israelí Obstaculizó la operación de rescate Un niño palestino de 12 años Recogió en una bolsa Los restos despedazados de los cuerpos asesinados Por los bombardeos sionistas Contra las residencias civiles en Gaza Para ayudar a los rescatadores A reunir los cuerpos Ningún niño tendría que verse en esta situación De recoger partes de cuerpos amputados Por las bombas del suelo Un soldado israelí Un milla a civiles palestinos secuestrados en Gaza Y les ordena cantar juntos Que se convertirán en esclavos para él Y su familia Sudáfrica acusa a Israel De genocidio ante la Corte Internacional de Justicia Sudáfrica presentó el 29 de diciembre Una solicitud para iniciar un procedimiento contra Israel Ante la Corte Internacional de Justicia El principal órgano judicial De las Naciones Unidas En relación con presuntas violaciones Por parte de Israel de sus obligaciones En virtud de la Convención Para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio En relación con los palestinos en la Franja de Gaza Según la solicitud Actos y omisiones de Israel Son de carácter genocida Ya que se cometen Con la intención específica requerida De destruir a los palestinos en Gaza Como parte del grupo nacional Racial y étnico Palestino más amplio Y que la conducta de Israel A través de sus órganos estatales Agentes estatales Y otras personas y entidades Que actúan siguiendo sus instrucciones O bajo su dirección Controla o influencia En relación con los palestinos en Gaza Viola sus obligaciones Bajo la Convención sobre Genocidio El solicitante afirma además que Israel Desde el 7 de octubre de 2023 en particular No ha impedido el genocidio Ni ha perseguido la incitación directa y pública Al genocidio Y que Israel ha participado Está participando Y corre el riesgo de seguir participando En actos genocidas Actos contra el pueblo palestino en Gaza Sudáfrica pretende fundar La competencia de la Corte En el artículo 36 Párrafo 1 del Estatuto de la Corte Y el artículo 9 De la Convención sobre Genocidio De la que tanto Sudáfrica como Israel Son partes La demanda también contiene una solicitud De indicación De medidas provisionales De conformidad con el artículo 41 Del Estatuto de la Corte Y los artículos 73, 74 y 75 Del reglamento de la Corte El solicitante solicita a la Corte Que indique medidas provisionales Para proteger contra daños mayores Graves y irreparables A los derechos del pueblo palestino En virtud de la Convención sobre el Genocidio Y asegurar El cumplimiento por parte de Israel De sus obligaciones En virtud de la Convención sobre el Genocidio De no participar en actos de violencia Genocidio Y para prevenir y castigar El genocidio La Corte respondió a esta solicitud La Corte Internacional de Justicia Pide en su heredito El 26 de enero de 2024 Que Israel tome medidas inmediatas Para garantizar Que su ejército No viole la Convención sobre el Genocidio La Corte también solicitó a Israel Que permita más ayuda de entrar En el enclave palestino Sin embargo No ordenó a Israel Que detenga sus operativos militares La Presidenta de la Corte Internacional de Justicia La jueza Joan Donoghi Precisó que el Tribunal Ordenaba ciertas medidas provisionales Porque la situación humanitaria Catastrófica en la Franja de Gaza Corre el grave riesgo de empeorar Antes de que el Tribunal emita su fallo final Israel debe presentar un informe De la Corte Internacional de Justicia En un mes Sobre la implementación de esta orden La cuestión Un alto fuego inmediato en Gaza En su demanda Sudáfrica pedía al Tribunal Medidas provisionales En favor de un cese Al de las hostilidades Se espera con impaciencia La decisión del Tribunal de las Naciones Unidas Encargado de dirimir Las disputas entre Estados Ya que la demanda de Sudáfrica Ha suscitado un debate público En varios países Las decisiones de las Corte Internacional de Justicia Son jurídicamente vinculantes Pero el Tribunal Carece de medios para hacerlas cumplir Solo una resolución del Consejo de Seguridad Podría obligar efectivamente A un Estado a aplicarlas Sin embargo El Consejo de Seguridad Sigue dividido sobre el principio De un alto fuego humanitario en Gaza La resolución adoptada el 13 de diciembre Por la Asamblea General de las Naciones Unidas A favor de dicho alto El fuego Por una amplia mayoría De 153 votos 10 en contra Y 23 abstenciones No es vinculante Pero tiene un importado Significado político y simbólico En términos prácticos Estados Unidos controla la Corte Y controla que las sentencias De la Corte se cumplan Si por alguna razón Se condenara a Israel No habría forma de hacerlo cumplir Puesto que cuenta con el apoyo Militar, logístico y económico De Estados Unidos Y la Comunidad Económica Europea La instancia judicial De la ONU Con sede en la Haya No ha tenido Un alto fuego inmediato Como pedía Sudáfrica Pero sí ha exigido Israel Que tome más medidas Defactuales Para evitar Un genocidio En la franja de Gaza En su ofensiva militar Contra Hamas En respuesta A los ataques de Hamas Del pasado 7 de octubre Dos semanas después De escuchar Selegaciones De la acusación De Sudáfrica Y de defensa De Israel La Corte Nacional de Justicia Ha afirmado Que tiene potestad Y autoridad Para estudiar El caso abierto Por Sudáfrica Y de esta forma Ha rechazado La petición israelí De desechar La acusación Ya de forma inmediata Escuchemos Lo que decía La jueza y presidenta De esta corte Joan Donaguer En el punto de vista De la corte Las circunstancias Y hechos mencionados Son suficientes Para concluir Que al menos Algunos de los argumentos Presentados por Sudáfrica Y por los cuales Piden protecciones Son admisibles Este es el caso Con respecto A los derechos De los palestinos En Gaza De ser protegidos De actos de genocidio Y actos prohibidos Relacionados Identificados En el artículo 3 Y el derecho De Sudáfrica A pedir el cumplimiento Por parte de Israel De estas obligaciones Que figuran en la convención Israel En el marco Con niños Y ancianos Viven en carpas Plásticas a la intemperie En medio del brote De epidemias Y el colapso De los hospitales Además de la persistente Escasez de agua potable Alimentos Medicinas Y electricidad Estas condiciones Podrían empeorar Tras el anuncio De seis países De suspender El financiamiento De la agencia De la ONU Para los refugiados Palestinos Un guá Que gestiona La distribución De ayuda humanitaria Y fue acusada Por el gobierno Israelín De presuntamente Tener entre su personal A quienes participaron En el ataque De Hamas Contra Israel Que detonó La guerra El 7 de octubre Y que dejó Unos 1200 muertos Sus 250 rehenes Además ya ha negado Que haya empleado De la ONU En su fila Ataques a hospitales Israel ataca hospitales En el sur de Gaza 26.250 personas Han sido asesinadas Desde octubre Los hospitales De Yan Yunis Llamados Nasser Y Alamán Están siendo cedidos Por Israel Que asegura Que jamás Compera ahí Pese a que Los directivos De hospitales Lo han negado Israel Mantiene sin cambio Su ofensiva En Gaza Pese a la orden De la corte Internacional De justicia De impedir Un genocidio El ejército De Israel Y el grupo Ilamista Palestino Jamás Intercambiarán fuego Intensamente Destajado Estajado Estajado 27 de enero Cerca de los Principales Hospitales Del sur De la franja De Gaza Mientras El número De muertos En el encabe Palestino Supera ya Los 26.000 La ofensiva Israelí Se mantuvo Y se reforzó Pese a la orden Del viernes De la corte Internacional De justicia En la que Exigió a Israel Que evitar Un genocidio Contra los Palestinos En Gaza Y facilitar La entrada De ayuda Inmanitaria Según el Ministerio De salud De este Territorio Los ataques De Israel Causaron 170 muertos Y 310 heridos En las últimas 24 horas Israel Palestina Mientras aumenta El número De heridos En Gaza Un hospital Se queda Siento ministro Ataques Aéreos Y terrestres Israelíes Siguen causando Víctimas Civiles Con cerca De 23.000 Palestinos Muertos Por la guerra El único Hospital Que funcionaba En Deir Al-Bahal Debió Cesar Sus presiones Tras ser Atacado Por el Ejército De Israel Leyes Israelíes Y migrales A las Del Tercer Reich Hay una Corriente Una Tendencia En En la Red X Se dice Israel No Nazismo Comparamos La Forma En Que El Tercer Reich Del Gobierno De Hitler Comparaba O Trataba A los Judíos Con La Forma En Que El Gobierno Israel Y El Parlamento De Israel Trata A los Palestinos Leyes Leyes Israelíes Similares A las Del Tercer Reich Conocidas Como Las Leyes Nuremberg En 1935 Buscaban Desalentar La Integración Hermano-Judía Primero Prohibían Los Matrimonios Entre Judíos Y Alemanes Segundo Prohibía Relaciones Sexuales Extramaritales Entre Judíos Y Alemanes Tercero Los Judíos No Podrán Emplear Alemanes Menores De 45 Años Cuarto Los Judíos No Podrán Hondear La Bandera Nacional Del Reich O Usar Sus Colores Quinto Quienes Inflinjan Los Artículos 1 Al 3 Irán A La Cárcel Sexto El Ministerio Del Interior Reglamentará La Ley Otra Ley Del 14 De Noviembre Del 35 Era La De Ciudadanía Y El Ejercicio De Derechos Decía Todas las personas de sangre alemana serán ciudadanos y podrán votar Segundo Solo el ciudadano del Reich podrá ejercer cargos públicos Tercero Se reglamentará el sistema escolar judío Cuarto Un judío Es una persona con tres abuelos judíos Quinto Un judío Es quien se haya casado con judíos Sexto Un judío Es quien tenga los dos padres judíos No se verán afectados los requisitos de pureza de sangre exigidos en la ley del Reich Que no estén en el artículo 5 Un insulto y una medida racista Así ha sido recibida por los árabes israelíes la recién aprobada ley Estado-Nación Que establece que Israel es el hogar nacional de los judíos Una norma aclamada por el primer ministro del país Este es un momento decisivo en los anales del sionismo y en la historia del Estado de Israel Así que ahorita hallamos esta ley en piedra Este es nuestro país, nuestro idioma, nuestro himno y nuestra bandera Diputados y expertos condenaron la nueva legislación La ley de nacionalidad es un crimen de odio Es totalmente discriminatoria contra los ciudadanos árabes Contra la minoría árabe Tiene artículos racistas Especialmente los de los asentamientos judíos Y los que degradan el estatus del idioma árabe Las autoridades palestinas pidieron a la comunidad internacional Que imponga sanciones hasta que ésta sea derogada La ley establece un sistema de segregación contra el pueblo palestino E implementa una política de limpieza social para expulsar a los palestinos Especialmente porque determina que este territorio es para los judíos Entre judíos la norma también causó polémica Es discriminatoria, problemática y antidemocrática Me decepciona como ciudadana del Estado de Israel La ley establece que sólo los judíos tienen el derecho natural, cultural, religioso e histórico A la autodeterminación en Israel De igual forma determina que Jerusalén completa y unida es su capital Y que la única lengua oficial del país es el hebreo Estas son algunas de las leyes del gobierno de Israel Contra los palestinos O contra quien no es huye Leyes de ciudadanía y de entrada a Israel Aprobada por primera vez en 2003 Como medida de emergencia temporal Esta ley impide que los cónyuges de ciudadanos israelíes Obtengan permiso de residencia Y la ciudadanía de forma automática Si proceden de los territorios palestinos O de estados considerados como hostiles Como Irán, Líbano, Siria e Irak Lo que esta ley significa en la práctica Es que un ciudadano palestino Si se casa o si tiene hijos con alguien De Cisjordania o de la Franja de Gaza No tiene el derecho de transferirle la ciudadanía Alguna gente decía que si se permitiera La entrada de Israel De decenas de miles de cónyuges Procedentes de los territorios palestinos Cambiarían el balance demográfico de Israel Aumentando la proporción de palestinos en el país Ley de retorno Aprobada en 1950 La ley de retorno establece que cualquier judío del mundo Puede emigrar a Israel y obtener la ciudadanía Eso significa que el estado ya decía desde el mismo inicio Que si no eres judío no eres una prioridad Y no tienes igualdad de derechos Contrasta esta situación con el hecho de que los refugiados palestinos Que nacieron en la Palestina histórica antes del 48 Y sus descendientes aún tienen prohibido regresar a este estado La ley de retorno hace una discriminación entre las personas de otras partes del mundo Pero muchos países tienen leyes discriminatorias en temas migratorios Y en este caso Los judíos Se justifican Porque Israel Según ellos Es el estado-nación Del pueblo judío Ley del estado-nación Aprobada en 2018 La ley del estado-nación Declara a Israel como estado-nación del pueblo judío Algo que ya está inscrito en la declaración de independencia del país Pero que creó mucha polémica Esta ley lo cambió todo y nada al mismo tiempo Porque ya había muchas leyes en Israel Que discriminaban a los ciudadanos palestinos Y consagraban la supremacía de los ciudadanos judíos Y de los judíos alrededor del mundo En comparación con los palestinos La ley Establece que los asentamientos judíos Son un valor nacional Cuya promoción y consolidación Debe perseguirse Que el derecho a la autodeterminación Es exclusivo del pueblo judío Y que el idioma árabe Fuera degradado De lengua cooficial A la lengua especial Las constituciones No son únicamente un tema de derechos y leyes También tienen que ver con la educación Y el mensaje de esta ley Es que los árabes Son ciudadanos de segunda clase Ley de tierras de Israel El 93% de las tierras Pertenecen al estado Este grado de control estatal Sobre la tierra Existe porque se quiere dar prioridad A los judíos En la entrega de tierras y viviendas La ley de tierras de Israel Aprobada en 1960 Probió de la transferencia De la propiedad De esas tierras del estado Que son administradas Por distintas entidades Y que usualmente Las alquilan con contratos A largo plazo Tras la creación de Israel Tras la creación de Israel Fueron confiscadas muchas tierras De localidades mayoritariamente palestinas Lo que redujo en un tercio Por ejemplo Las tierras de su pueblo natal En 2011 Se aprobó una ley Que permite El establecimiento En pequeñas comunidades De comités de admisión Que tienen la potestad legal De rechazar a quienes Buscan residir en ella Curiosamente Estos comités Independientes en teoría Están todos En manos de sionistas La ley de la NACBA En 2011 Israel aprobó La ley de la NACBA Que establece La posibilidad De que las autoridades Retiren el financiamiento público A cualquier institución Que conmemore La independencia De Israel Como un día Nacional de duelo En la práctica Esto significa Que si un teatro Una escuela O una universidad Por ejemplo Permiten que ciudadanos palestinos Realicen una vigilia O una protesta Para hablar sobre la catástrofe De 1948 En contraste Con el día De la independencia Israel El gobierno Puede amenazar Estas instituciones Con retirarle los fondos El problema Es que te pueden quitar Tres veces El dinero Que gastaste En el evento Y hasta la mitad De todo el presupuesto Hechos que se han convertido En paisaje Y ya nos parecen Totalmente normales El ejército de Israel Probió la prensa Comprobar Que había túneles De jamás En un semestrario palestino Que profanaron Soldado israelí Manifiesto Tuvimos que arrasar Ese semestrario palestino Porque había un túnel de jamás Periodista de la CNN Podemos ver El agujero Que lo pruebe No tenemos órdenes De permitir acceso Israel asesina Cuatro palestinos Entre ellos Un niño Tras bombardear Un coche En Rafa En el sur De la franja De Gaza Un niño palestino En ayuda De su hermana Herida En Rafa En el momento En que las fuerzas De ocupación De Israel Lanzan un ataque Y la asesinan Imágenes De ocupada Ataque a campos De refugiados Israel Ataque a campos De refugiados En el centro De Gaza Y Estados Unidos A prueba Nueva venta De armas Los aviones De guerra Israelíes Atacaron El sábado Dos campos De refugiados Urbanos En el centro De la franja De Gaza Mientras El gobierno De Estados Unidos Aprobó Una nueva venta Urgente De armas Israel A pesar De los insistentes Llamados Internacionales A un alto Al fuego Ante el aumento De las víctimas Civiles Y los desplazamientos Masivos En el enclave Guerra En Gaza Israel ataca Por segunda vez El campo De refugiados De Jabalía En el norte De Gaza El bombardero Ha causado Decenas De muertes Y heridos Según La agencia Oficial Palestina Guapa Que ha informado De que el bombardeo Se ha producido Contra el barrio De Falua En el campo De Jabalía Y ha estado Entre los fallecidos Y heridos Puede haber Muchas mujeres Y niñas Solo imaginen Que Rusia Hiciera lo mismo Con Ucrania Aumenta el temor A un nuevo Asalto israelí Al sur De Gaza El ejército Israelí Ha sugerido Que ahora Planea avanzar Hacia Rafa Cerca de la frontera Egipcia La ONU Dice que Rafa Se ha convertido En una olla A presión De desesperación Hamas Y la yihad Islámica Piden el cese Total De los combates En Gaza En el nuevo Acuerdo Para la liberación De rehenes Otro ataque Otro ataque En Han Yunis En el sur De Gaza Tras la explosión Estas personas Huyen Por sus vidas En medio De disparos El miedo El peligro Y los bombardeos Están por todas partes Han Yunis Es de nuevo Blanco De los ataques Aéreos Israelíes Su infraestructura Ha sido gravemente Dañada Miles de gazatíes Desplazados Huyen Una vez más A Rafa Más al sur En la frontera Con Egipto El área Está llena De refugiados Hasta los bordes En los últimos días Miles de palestinos Han continuado Huyendo Hacia el sur Donde ya Está refugiada La mitad De la población De Gaza Unos 2,3 millones De personas Duermen En refugios Provisorios Tiendas O incluso Al aire libre Rafa Es una Olla a presión De desesperación Y tenemos Miedo De lo que Está por llegar Los recién llegados A Rafa Se alimentan Mediante comida Proporcionada Por organizaciones Humanitarias O centros Benéficos Como este Pero Los voluntarios Solo pueden Alimentar A un pequeño Número De desplazados Nos esforzamos Al máximo Para repartir La comida Disponible A tantas Personas Desplazadas Como sea Posible Pero en Rafa Hay miles De desplazados Y no podemos Atenderlos A todos Aquí Todo el mundo Espera Que las más Recientes Negociaciones Para lograr Un alto El fuego Lleguen A buen Puerto En una visita A las tropas Precisamente En Janyunis En el gran bastión De Jamás Donde se combate Hace unos días Ha adelantado Que los combates En Janyunis Van de manera Extraordinaria Que han conseguido Desmantelar A la brigada De Jamás En esta ciudad De Gaza Y que el siguiente paso Va a ser Avanzar Hasta Rafaj Lo que ocurre Es que Como bien indicas Es un lugar Al cual Los israelíes Han ido Enviando Han ido Evacuando A miles Miles Y miles De personas De los diferentes Puntos Que han ido Bombardeando Por lo tanto Nos encontramos Con una ciudad De Rafaj Que antes de la guerra Tenía 300.000 personas Ahora son más de Un millón 300.000 Y además de Rafaj También ha dicho Gallant Entre sus objetivos Está hacerse Con el control De la frontera Con Egipto Todo lo que es La línea divisoria Algo que desde el Cairo No ven Con demasiados Buenos ojos Recordemos Recordemos Que a la muerte De Herodes Se dividió El reino Entre sus Herederos La primera mitad Del reino Esto es Idumea y Judea La dieron A Arkelao Con el título De Tetrarca Prometiéndole Que más tarde Le darían El de Ray Si por sus hechos Se hacía Creedor A él Dividió La otra mitad Entre Herodes Antipas Que tuvo Galilea y Perea Con el título De Tetrarca Y Filipo Boeto A quien le tocó Iturea Y Traconitia A la muerte De Herodes Su hijo Arkelao Vino a ser Como un Etnarca Cuya soberanía Se llama Quirreino La actuación Despótica De Arkelao Obligó a Roma A instituirlo En el año 6 después de Cristo Anexionando A Siria Sus territorios Dentro de Culla provincia Romana Disfrutaron De una administración Especial Dirigida Por un procurador Con sede En Cesarea Del Mar A quien correspondían Las funciones De la justicia Suprema En tanto Que a la comunidad Religiosa De Jerusalén Se le reconocía El derecho De juzgar A sus propios Asuntos Ante el Sanedrín Las penas Capitales Así como El cobro De impuestos Quedaban reservados Al procurador Un acierto Político No obligar A los judíos A tomar parte En los cultos Paganos Esto es muy importante Porque La región Que incluía Samaria Judea Y Dumea Dejaron de ser Un estado Vasallo De Roma Y pasaron A ser parte Del imperio Esto significa Que se necesitaba Un censo Que se realizó En el año 6 después De Cristo Es decir Entre el año 4 antes De Cristo Muerte De Herodes Y el año 6 después De Cristo El censo Del nacimiento De Jesús La primera guerra Ocurrió En el año Entre los años 66 y 73 Después de Cristo La guerra Se desencadenó A raíz De una Concanetación De incidentes En la primavera Del 66 Entre la población Judía Y gentil En cesarea Marítima Y entre el Gobernador romano Jesio Floro Y la población De Jerusalén Los sucesos No fueron En sí mismos Particularmente Graves Ni novedosos Existía Una larga Tradición De altercados Entre la población Mixta De Judea Y Galilea Así como Los precedentes De mal gobierno Por parte De los procuradores Romanos Pero Al igual Que otras revueltas A lo largo De la historia Una serie De acontecimientos Fortuitos Bastaron Para inflamar Las causas Estructurales De la rebelión A las pocas semanas De producirse El estallido Los rebeldes Habían aniquilado Las guarniciones Romanas En los puntos Fuertes De Jerusalén Es decir La torre Antonia Y las fortificaciones Del palacio De Herodes El Grande Y se habían hecho Con el control De gran parte De Judea Y Galilea Paralelamente Se perpetraron Matanzas Entre judíos Y gentiles En diversas ciudades De población Mixta Hay que recordar Y no nos cansaremos De hacerlo Es equivocada La idea Que nos dan Las películas De Semana Santa Y la propia Biblia En la cual Pareciera Que Este territorio Únicamente Estaba Habitado Por judíos El gobernador El gobernador De Siria Cestio Galo Tardó Tres meses En organizar Una fuerza militar Para sofocar La revuelta Galo Cosechó éxitos Inicialmente En Galilea Y en la costa De Judea Pero fracasó La rebelión Se descendió Por toda la provincia La principal excepción Fue Samaria Donde la revuelta No tuvo el mismo eco Y por su posición geográfica Quedó como cuña Entre dos núcleos rebeldes Galilea al norte Y Judea Idumea Al sur En un intento De unificar Y centralizar La insurgencia Los dirigentes De Jerusalén Nombraron Comandantes militares Para el resto De territorios rebeldes Judea Galilea Parte de Perea Y toda la totalidad De Idumea Sin embargo A estos no se les dotó De suficientes medios Y el control real De los comandantes Sobre sus respectivas Áreas de responsabilidad Fue en el mejor De los casos Precario Por otro lado El único intento Coordinado Por ampliar Las fronteras De la rebelión Terminó en desastre Cuando tres columnas Procedentes De Judea Idumea Fueron derrotadas En campo abierto Por la guarnición Romana De Ascalón En la franja De Gaza A principios Del 67 A partir de entonces Roma se hizo Con la iniciativa El emperador Nerón Nombró Espaciano Comandante militar Del ejército Que debía Sofocar la rebelión Espaciano Estableció su base Avanzada En Ptolemaida En Ptoalaco En el mayo Del 67 Con una fuerza De tres legiones La quinta La quinta Masodonoica La décima De Fretenis Y la quince De Apolinares Esta última Traída de Alejandría Más 23 Cohortes Y seis Salades De caballería A ellas Se sumaron Contingentes De reyes Vasallos De Roma Las cifras Que ofrece Flavio Josefo Única fuente Y Abel Era propiamente Un ejército De campaña Rebelde Y varias De las ciudades Importantes De la región Como Seforides Y Tiberiades Permanecían Leales a Roma Y hay que aclarar Que este Saladio Josefo Es el mismo Que nos cuenta La historia Es decir Tenemos una fuente Que no solo Es contemporánea En los hechos Sino que Protagonizó Los hechos El ejército De Vespasiano Fue tomando Una población Tras otra De las 19 Poblaciones Bajo el control De Josefo Solo cinco Puntos fuertes Jotapata Jafa Migdail Gamala Y Montetabor Opusieron resistencia Siendo destruidos Con una brutalidad Ejemplarizante La campaña romana Del 68 Sometió De manera sistemática Gran parte De Judea Samaria Idumea Y Perea Realizando así Un envolvimiento Estratégico Del área De Jerusalén El avance romano Se vio fortalecido Por la intimidación Del éxito Aplastante En Galilea El año anterior La ciudad De Gadara Capital de Perea Negoció El margen De los rebeldes Y se rindió A Vespasiano Sin combatir Las legiones romanas Establecieron Sus cuarteles En Emaus Y Jericó Por lo que Daron en manos De los rebeldes Las ciudades De Jerusalén Y sus pueblos vecinos Así como Las fortalezas De Herodión Maqueronte Y Masada Sin embargo La atención De los romanos Se vio desviada Por las disputas En torno Al trono imperial Nerón fue derrocado Por el senado Y murió En junio Del 68 Le sucedió Galva Y a su vez Fue asesinado Por Otono Quien meses después Cometió suicidio Tras ser Derrotado Por Vitellio Mientras tanto Vespasiano Se sumó A la competición Recibiendo El apoyo De las legiones De oriente Así como De la deliria Panomia Y Moesenia Vitellio Fue derrotado Y Vespasiano Se convirtió En emperador En julio Del 69 A partir de ese momento Su hijo Tito Asumió El mando De las operaciones En judía Buscando una victoria Que el ejime Nace En la nueva dinastía La dinastía Flavia La pausa Del 69 Fue desaprovechada Por los insurgentes De Jerusalén Es más Consumieron Sus recursos En una guerra Entre facciones Que acabó Dividiendo En la ciudad En dos grandes bandos El de Juan Quiscala Líder de los llamados Celotes En torno al templo Y el de Simón Bar Llora Que controlaba La ciudad alta Y parte de la ciudad baja Ambos eran señores De la guerra Cada cual Con miles de seguidores Los antiguos notables De la ciudad Perdieron progresivamente El control De la rebelión Y fueron diez manos Por las purgas De los sectores Más radicales De la revuelta En la primavera Del 70 Tito Puso sitio A Jerusalén Con una fuerza considerable Cuatro legiones Unas agrupaciones De otras dos A las que se añadían Tropas de reyes Vasallos En total Entre 30 Y 40 mil efectivos Los defensores Contaban con Aproximadamente 24 mil Combatientes Atrincherados Entre los muros Y bastiones De la ciudad La batalla Por Jerusalén Se prolongó Durante cuatro meses De duros Y despiadados Combates Los romanos Fueron tomando Sistemáticamente Diversos sectores De la ciudad Hasta que la resistencia Se desmoronó En los días Que siguieron A la toma Y destrucción Del templo En agosto De este año La ciudad Fue arrasada En su mayor parte Y la décima Legión Fetenis Acampó Como guarnición Permanente Al año Siguiente Desde el oeste Por un sendero Estrecho Y tortuoso Flanqueado De barrancos Y conocido Como el camino De la serpiente Silva Sin reparar En bajas Ordena Construir Una gigantesca Rampa De asalto En la escarpada Cara occidental Pero antes Y para evitar Que los sitiados Puedan huir Construye una muralla De circunvalación En torno A la colina La fortifica Con seis Fortinis Y varias torres Y coloca detrás Dos campamentos De gran tamaño Hecho esto Manda a sus hombres Iniciar la construcción De la mencionada Rampa Aprovechándose De la prominencia De una ancha roca El llamado Promontorio Blanco Que se halla 150 metros Por debajo De la cumbre De Masada Los romanos Se carregan Grandes cantidades De tierra Y piedras Para levantar Una enorme Y sólida Rampa de asalto Que Silva No considera Suficiente Para el uso De las máquinas De guerra Por lo que Se procede A dirigir Una nueva rampa Sobre la anterior Hecha ahora De grandes piedras Unidas Que culminan En una gran plataforma Terminada La rampa Que se está Construyendo Para el asalto A Masada Los romanos Hacen subir Por ella Una torre De asedio Cargada Con un ariete Josefo dice Había también Una torre Hecha De una altura De unos 60 Mecodos Unos 30 metros Y recubierta Completamente De hierro Desde la cual Se tiró Como los sitiados Se reaccionaron Tapando la brecha Con una nueva muralla Construida Con grandes Vigas De madera Y tierra Los romanos Frenden fuego A la obra Y que pronto Arde por completo Visto 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 que Visto que al día Siguiente Habrá de producirse El asalto Final Y sabiendo Lo que los romanos Harán a los resistentes Y caen en su poder Eleazar Fuerza a los supervivientes A suicidarse En masa O tal vez Los convence De la necesidad De hacerlo Según la narración De Josefo No hubo ni uno Solo de estos hombres Que sentir Escrúpulos En cumplir Su parte En esta terrible Ejecución Y cada uno De ellos Mató A sus parientes Más queridos En Masada Los diez últimos Supervivientes Se juegan a suerte Es quien matará A los nueve restantes Antes de suicidarse El mismo Por ello Cuando a la mañana Siguiente Y tras siete meses De asedio Los romanos Asaltan la fortaleza Quedan sobrecogidos Por el silencio Que reina en esta A sus gritos Aparecen dos ancianas Y cinco niños Que se han escondido En una cueva Para huir de la matanza Por ello Se sabe Lo que sucedió A lo que no quieren Dar crédito Hasta descubrir El fuego Que consume el palacio En cuyo interior Yacen numerosos cadáveres La rebelión judía Ha finalizado En su rescoldo Se convertirán nuevamente En llamas Años más tarde El sionismo Quería demostrar El derecho A los judíos A ocupar Palestina Y arrebatar La tierra De los árabes palestinos Con la historia sagrada Y las más diversas Fuentes históricas En la era suya Desde que Dios Hizo la alianza Con Moisés Igual que los valientes Judíos de Masada Habían luchado Contra el invasor En el 73 El gobierno Sionista actual Dice explícitamente Que la tierra es suya Por derecho natural E histórico Israel Ataque a escuelas De la ONU Israel Ataque a escuelas De agencia De la ONU En campo de refugiados Al oeste de Gaza Impactan las escuelas Con fósforo Indicó en un informe De video Un ciudadano Al señalar Una de las bombas De humo Lanzadas por los aviones De combate Israelíes Según la convención De Ginebra Está prohibido Atacar escuelas Ya que son instalaciones civiles Israel ha atacado escuelas Hospitales Casas de civiles Y lugares de culto Al afirmar Que había objetivos militares Allí O en sus cercanías El humo De fósforo blanco Al inhalarse Puede provocar Lesiones pulmonares Repentinas Y asfixio El químico Puede causar Quemaduras De segundo y tercer grado En la piel Y se enciende Fácilmente Al entrar en contacto Con el oxígeno Cuando se utiliza Como bomba No solo tiene Efectos exclusivos Sino que también Provoca incendios Israel-Palestina Un nuevo ataque En una escuela Refugio de la UNO Causa decenas De muertos Entre ellos Muchos niños Recibimos horribles Imágenes De decenas De personas Muertas y heridas En otra escuela Que alberga Miles de desplazados En el norte De Gaza Ha asegurado El responsable La UNRUA En un tweet Las imágenes Que se reciben A través de videos De las redes sociales Son escalofriantes Todos los días El ejército israelí En vez de arrestar A palestinos Debe ejecutarlos A todos No debe dejar A nadie con vida Para erradicar A los palestinos Hay que aplastarlos Destruirlos Y así acabar Con toda la violencia Esto lo dijo Samuel Elillajo Rebino sionista Que bendijo A las tropas sionistas En la invasión A Gaza Hace unos meses El cobarde Y criminal Regimen sionista Dejó al pequeño Ilias Sin un pie Y ahora Está aprendiendo A caminar Con muletas Sigamos dando Pasos con él Para que los monstruos Que han hecho esto Y que quieren Que lo Y quienes lo Legitiman Pueden por ello Ni olvido Ni perdón Su nombre era Yasmín Israel La asesinó Nunca ha habido Una guerra En la historia En que el 80% Del país Haya sido diezmado El 100% De la población Desplazada Y el 50% De las muertes Sean de niños Así que llamémoslo Por lo que realmente es Esto Es un genocidio El ejército Sionista Lleva a cabo 14 masacres En el sur De Gaza En las últimas 24 horas Matando A 127 personas E hiriendo A otras 178 Esta es la imagen Que se ve En los saturados Hospitales de Gaza Los niños heridos Caminan junto A sus madres Projetando Sus propios Goteros Esto No debe Convertirse En paisaje En el próximo Video Trataremos La segunda guerra Judío-Romana La quinta Liyá El acuerdo Jávara Es el acuerdo Entre los nazis Y los sionistas Y las acciones De la UNRUA Gracias por llegar acá Gracias por suscribirse Al canal Si no lo han hecho Por favor Háganlo Darle like Al video Si les gusto Y pueden seguirnos En la red X Arroba Emauricio 21 Quedamos Con Nuestra secretaria General Yone Belarra Manifestando La opinión De Podemos Acerca Este Genocidio Y por último Y por último Quería recordaros También Y quería recordarle A todo el mundo También Que a pesar De que ya no ocupe Portadas U horas de televisión En estos momentos El Estado de Israel Sigue cometiendo Un genocidio Contra el pueblo Palestino Nosotras No vamos a dejar De alzar la voz Y de exigir Al gobierno De España Que haga algo Para frenar Este genocidio La Corte Internacional De Justicia Ha sido Muy clara Hay indicios De genocidio E Israel Tiene que detener Inmediatamente El asesinato De civiles Mediante bombardeos O cortes De suministros España Y el resto De países Occidentales No pueden seguir Mirando Hacia otro lado Mientras miles De personas Inocentes Son masacradas El mundo No va a volver A ser el mismo Después de esto Compañeros Y compañeras Si la UNRRA Es terrorismo Si las Naciones Unidas Son terrorismo Si Sudáfrica Es terrorismo Si cualquiera Que denuncie Los crímenes De guerra De Israel Es tildado De terrorista Entonces Todo es terrorismo Y nada lo es Desde aquí Le pido Al gobierno De España Que se deje De excusas De triquiñuelas De discursos Y que deje De vender Armas a Israel Y que boicotee Su participación En cualquier evento Internacional Que le permita A Israel Maquillarse Como es Eurovisión Confío En que por fin El gobierno De España Haga algo Concreto Para frenar Este genocidio Muchas gracias 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 Gracias